Bienvenidos a un nuevo video, soy el Tonix101 y estamos en Cenozoic Survival, en el Cenozoic Survival Testing Branch, que sería el mapa de actualización, el mapa actualizado. Muchos más animales los están actualizando, como puede ser el Oso de Cueva, el Daodon y por aquí también se ven cosas nuevas que van a venir, como esta silueta que tiene pinta a bisonte. Y yo creo por esos cuernos que va a ser un bisonte estepario, una especie antigua extinta que era enorme, va a ser increíble jugar con ese animal. Estoy deseando de que añadan todos estos animales que ahora mismo no se pueden jugar y de que actualicen los que están todavía sin actualizar. Mirar esta preciosa lobo, espera, ¿por qué siempre tengo que aparecer donde hay peligros? Es que yo tengo un problema con los ciervos, muchas veces me preguntáis cuál es mi animal favorito y si bien es cierto que no tengo un animal favorito, tengo varios y entre ellos están los ciervos. A mí los ciervos me encantan, o sea, no sé por qué, pero parecen animales preciosos, así que para mí este animal es... Buah, me encanta, es que me encanta. Hola, ¿qué haces? ¡Pero que me está pegando un mamut! ¡Pero déjame disfrutar el ciervo! ¡Mirad qué bonito! Me encanta, va a ser un vídeo muy divertido para mí, me va a encantar sobrevivir con este ciervo, con este guapití, que no es un ciervo cualquiera. El guapití es el segundo cérvido más grande del mundo, que habita Norteamérica y ciertas partes de Asia también. Es precioso. Y a ver si le han puesto su sonido, su... no sé cómo llamarlo, su chirrío, porque es como en la época de apareamiento estos animales gritan, ¿vale? Como otros tipos de ciervo también hacen. Así que vamos a probar si le han... Ah, vale, que también puedo acostar la cabeza, mirad, mirad. ¡Qué precioso! Vale, así levanto la cabeza. Vale, genial, vamos a probar el bramido. Ya me salió el nombre. Vamos a probar el bramido de celo. Eh... me encanta. Increíble, a ver si tiene más sonidos. Sí, sí, tiene más sonidos. Uy, que ha sido eso. Ah, vale, vale. Mirad qué pasada. Este sonido es el sonido de advertencia. Y por eso pone esa exclamación en su cabeza, mirad. ¡Qué guapo! Vamos a escapar de aquí primero porque estoy viendo el lobo. Uy, uy, que se ha paralizado. A ver, es un animal nuevo. Cada tecla numérica tiene un sonido diferente. Y es más, hay acciones como esta. Que sería bajar las cuernas para, en plan, como intimidar. ¿Vale? Es como para intimidar, mirar, mirar. Y sale el emoticono y todo. Tiene muchos emoticonos, mirad. Cada tecla numérica tiene un emoticono diferente. ¡Qué pasada! O sea, qué chulada. Vale, genial. Ahora que hemos visto que todas las teclas numéricas tienen un sonido emoticono o acción diferente, vamos a intentar sobrevivir con el guapití. Que es que sinceramente me encanta. Estaría bien poder vivir en un grupo con más guapitís, ¿verdad? Mira, también puede trotar ya y todo. Genial, puede trotar muy bien. También tiene como intestina de Wall Sabana el sprint muy rápido, que sería este. Y el sprint normal, que sería pues este. Porque no se ve absolutamente nada. ¡Que me he caído un loco oculto! ¿Cómo salgo de aquí? Había un agujero en la tierra. Es que claro, de noche es lo que pasa. A ver, por aquí. ¿Qué es una cascada esto? Acabo de reaparecer y estoy flipando. ¿Por qué? Porque han añadido zona de nieve. Mirar qué preciosidad. Hay zona de nieve, bosque nevado. Antes no lo había esto. Mirar cómo deja las huellas en la nieve. Por Dios, que se haga de día ya, por favor. Necesito poder admirar el paisaje. Me tumbo aquí. Vale. Perfecto. Voy a dormir debajo de este árbol y como sea más de día seguimos grabando. Porque si no, no vamos a ver nada. Así que, dulce sueño. Muy buenos días. Acaba de amanecer justo ahora y yo he pasado la noche durmiendo aquí debajo de este árbol. Y estoy viendo que tenemos compañía por el bosque. Lo absolutamente impresionante es que no me haya cazado. Mirar, es un diente de sable. Y no me ha cazado pero también veo que hay otro ejemplar de guapiti por allá. Así que voy a levantarme. Qué suerte hemos tenido porque es que además me he ido del ordenador. O sea, yo me he alejado. Yo he estado a lo mío por ahí hasta que se hacía de día. Aquí tenemos un lago. ¿Y ese esqueleto de mamut? ¡Uy, otro! ¡Meca! ¡Un mamut! ¿No será territorial como el anterior, no? ¡Uy, que sí, que sí, que sí! ¡Mirad, que ya me han vestido! ¿Pero qué les pasa a los mamuts en este juego? O sea, la gente que se pilla mamuts sois muy territoriales, ¿eh? No os gusta la compañía. Pero mirad, aquí parece que se han comido a un mamut. Para que se le cargue de un golpe, eso es que el mamut ya estaba herido, ¿eh? Suena por allá otro macho. Hay que responder. Tenemos que marcar nuestro territorio, ¿eh? Y si hace falta luchar por él. Vale, acaban de llegar otros dos mamuts. A donde dientes de sable. Puede que sea la manada del mamut que acaban de matar. Sí, pues el diente de... ¡Uy! ¡Territorio! ¿Veis? ¡Pelea territorial! ¡Pelea territorial! ¡Pero bueno! ¡Ven aquí! ¡Mira cómo huye ahora! ¡Bueno! ¡Menuda batalla de ciervos, ¿eh? ¡Por el territorio! ¡Mira, mira! Solo que no nos enganchamos bien. Bueno, estamos ya sangrando, ¿eh? ¡Estamos ya sangrando! Esto, más adelante podremos engancharnos, yo creo. Estilo más realista. Pero por ahora hay que investir así. Yo estoy muy herido, no sé él, ¿eh? Si nos vemos muy heridos hay que hacer como los ciervos reales y escapar, ¿eh? No vamos a morir ahora por un territorio, ¿sabes? ¡Bueno! ¡Fue decirlo! Pero tenía que haber escapado. ¿Cómo se ha quedado aquí si iba a morir? Bueno, pues hemos ganado. El territorio es nuestro por ahora. Vamos a marcarlo. Pero es que si estás muy herido, compañero, tienes que huir. ¡No quedarte! Yo voy a tumbarme porque estoy sangrando mucho. Me tengo que recuperar, ¿eh? Cuando nos tumbamos se nos quita ya el sangrado, por eso hay que tumbar siempre. Vale, perfecto. ¡Uy, un lobo! Un lobo mejor... Mejor alejarnos un poco. ¿Veis? Se está comiendo al que ha muerto lo que es normal. ¡Bueno! ¡Ese se fueron a centrarle! Este vendrá en son de paz, ¿no? ¡Oh! ¡Que me han conocido! ¡Qué guay! ¡Qué guay que me habéis conocido! ¡Qué bien! Pues vas a salir en el vídeo, ¿eh? Muchas gracias, hombre. ¡Muchas gracias, colega! Me alegra mucho encontrarme con vosotros, de verdad. Ya sabéis que si me encontráis no dudéis en saludarme porque yo estoy encantadísimo. ¿Veis? Está feliz. Está feliz. Va a salir en el vídeo, compañera. Tenéis que ser como ella. Mirad. Luego va a ver el vídeo y le va a dar un buen like. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Me pregunta que si he muerto alguna vez ya. Pues sí, la verdad que sí. Mira cómo me conoce ella, ¿eh? Cómo me conoce. Ya he muerto unas cuantas, amiga. Vale. Es la mañana siguiente ya. Estoy bebiendo aquí agua y mirad lo que me he encontrado, ¿eh? O sea, hace un segundo no había nada. Y ahora está lleno de lobos. Pero quería acercarme un poco por aquí para que veáis que ahora los lobos pueden agarrar trozos de carne y llevarlos, ¿vale? Pueden agarrar trozos de carne y llevarlos de un lado para otro. Pero no sé qué hago aquí. Yo entré a una manada de lobos. O sea, aquí arriba hay mucho peligro, ¿vale? Está el clan de lobos y no es plan de quedarnos por aquí, la verdad. Es que la manada principal de lobos está allá arriba en la nieve. Pero según veo, algunos otros han venido por aquí. Pero yo he venido por aquí porque hay mucha más comida. Hay mucho pasto. Y es más fácil sobrevivir por aquí, claramente. Vamos a ir adentrarnos un poco en el bosque. Nos viene bien. ¡Uy! ¡Pero bueno! Yo no sé qué tengo. ¡Mira su cara! ¡No te pasas! Me he roto algo, mirad. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué no miraré para el suelo? Me pasó como antes con la cueva esa subterránea. Lo mejor va a ser que me tumbe porque estoy muy herido. ¡Bueno, que me tumbe! Espera, espera. Que no note que estamos heridos. No tiene que notarlo. Vamos a bajarle los cuernos. Tiene que ver que somos un peligro. Porque este viene a haber agua pero lo mismo... Vamos a gruñirle. Bueno, mírale. Ha metido la cola entre las patas, ¿eh? Puede que esté funcionando nuestra amenaza, mirad. Bajamos los cuernos así y que vea que estamos dispuestos a luchar. Lo malo es que nota que estamos heridos porque tiene la boca desencajada. ¡Madre mía! Parece que se ha dado en la boca más que en las piernas, ¿eh? Se ha levantado en cuanto ha movido. Como si le ocurra pedir ayuda a más miembros de la manada... Ahí viene. Hay el lobo. Hay el lobo que está ahí. Nos está siguiendo. Bajemos la cabeza de nuevo. Vamos a demostrarle que estamos muy enfadados. Estamos cabreados. Como venga vamos a pegarle. Parece haber funcionado, ¿eh? Ese lobo ha estado pensándose sin mordernos o no pero ha visto que tenemos fuerza y voluntad y nos ha dejado. Cuando tenga animación de cojeo va a ser mucho más bonito porque va a ir cojeando. No va a ir así como tieso. ¿Sabéis? Pero bueno, hasta entonces los árboles tapan la lluvia. ¿Qué diréis? ¿Es algo obvio, Tonics? Vale, sí, lo sé. Pero se nota que el videojuego se lo han currado. Me acabo de curar, me acabo de curar. Mirad. Pero hemos logrado sobrevivir estando heridos. También porque hemos tenido bastante suerte. No voy a decir que no. Y ahora aquí estamos en un bosque bastante bonito, ¿verdad? Tiene su lago, su cascada. Lo que oigo es algún otro macho por ahí y espero que no me quieran quitar el territorio porque yo ahora mismo quiero que este sea mi territorio. Porque aquí hay comida, hay agua, hay todo. Bueno. Me he puesto tan nervioso. Está arisco, ¿eh? Este es mi territorio ahora. Si no me ataca, no le ataco. Más que nada porque me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. Déjame comer y luego hablamos, ¿vale? Genial. Ya amanece de nuevo en el bosque. Ya sabéis que me gusta descansar hasta que amanezca para poder ver bien todo. Así que vamos a levantarnos ya mismo. Me quedé durmiendo cerca de esta charca que tiene bastante buena pinta. Vamos a explorar un poco el territorio por aquí. Lo que veo es que esta planta es nueva. Son como arándanos, quizás. En todo son comestibles. Aunque puede que no para el ciervo. No, para el ciervo no. Esto será para algún otro tipo de animal. Estilo a los osos o así. Algún animal que le guste comer, pues, frutas del bosque lo podrá comer. Nosotros no. Debo deciros que el mapa nuevo es enorme. O sea, me encanta. Y esto pensar que solo es una pequeña pincelada de lo que será el juego en su día. Va a ser un juego impresionante. Qué bonita es la vida de un ciervo aquí en el bosque, de verdad. Buah. No sabéis lo que estoy disfrutando yo con el ciervo. Es que, como os digo, es un animal que es que me encanta. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá en más juegos metan ciervos. Porque lo paso genial. Mirad, tenemos allí a un rinoceronte el anudo. Qué oculto estaba. O sea, para lo grande que es no se le veía penas, ¿eh? No sé si me está amenazando. Puede que sea algo territorial. Vamos a dejarle tranquilo, por si acaso. Que, por cierto, hemos jugado con un rinoceronte en el anterior vídeo de Cyanosex Survival. Lo que pasa es que hemos jugado en el mapa antiguo, no en este. Mirad qué pedazo de cueva ahí debajo de la montaña. Pero estoy escuchando por allá peligros. Así que puede que sea que esto es el hogar de algún peligro. Con lo cual, mejor salir. Uy, uy, uy. Hay que hacer en detrás, ¿eh? Bajamos la cabeza, no voy a hacer. ¡Que me quiere morder! Le he embestido, ¿eh? Le he embestido. Le avisamos que estamos enfadados. Lo malo es que está llamando a los demás. O no. O no. Es que contra nosotros sí podemos, pero si son muchos, no. ven aquí. Por el árbol. El árbol me ha frenado, si no, le embestía. Hay otro allí. ¿Me cachas llamar? Me están acorralando. Bajemos los cuernos. Cuidado con él. Mira cómo huyen los listos de ellos, ¿eh? Ahora sí son dos y sigo siendo fuerte, ¿eh? Pero como les pille bien, mira cómo huyen, ¿eh? Mira cómo huyen. Uy. Uy, cómo te invista. Cuidado, cuidado. Me ha mordido, me ha mordido el culo. Me ha mordido el culo. Qué listo él, ¿eh? En cuanto me gire. ¿Ves cómo tengo un poco de sangrado? Claro, porque por delante no pueden morder los cuernos. Esto es una pelea muy realista, ¿eh? Es un tira y aflojas. Uy, uy. Creo que le he pillado, ¿eh? Creo que le he pillado. Es que me están distrayendo por todos lados. Yo sí no puedo. Mira qué salto, tío. No sé a quién embestir. Porque cuando he visto a uno, el otro me muerde. Están jugando muy realista. ¿Cómo le diré? Eso es muy realista. Es muy realista. Cuidado. ¿Veis cómo me ha mordido por atrás otra vez? En cuanto me giro, el otro me muerde por atrás. Mira, mira. Bueno, que me matan. Hay que tener cuidado, ¿eh? Si nos vemos muy heridos, tenemos que escapar. Bueno. Pero yo también los estoy pillando, ¿eh? ¡Ostras! Estoy sangrando bastante. Ya no sé ni a quién embestir. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Lo hacen súper bien. Están trabajando en equipo, como debe ser. Pero mal por mí, porque me van a comer. Estoy muy herido, ¿eh? Voy a tener que escapar. Voy a tener que escapar. Estoy super herido. Oye. Que estoy super herido. Sprint. Bueno, que me siguen. Que me siguen. Dios. Colorido que estoy. Me ca... Ay, 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 ay. Encima me voy a quedar sin estamina. Me voy a quedar sin estamina. ¡Ah, el agua! Igual puedo meterme en el agua. Eso lo hacen en el guapetis reales. Meterse en el agua. ¡Al agua, al agua! Aquí. ¡Ay, que me mueren también en el agua! ¡Pero qué listos! O sea, incluso dentro del agua. Con esto no sirve, ¿eh? En la vida real, a veces los guapetis se libran entrando en el agua. Pero yo veo que no. Y encima estoy sin estamina. Mika. Dos. Los dos globos que nos van a matar. ¡Dios! Y no he matado yo ninguno. ¡No puede ser! Ya no sé ni por dónde ir. ¡Ay, estoy muy muerto! Es que... ¡Dios! ¡Mi manera de escapar! ¡Ahí me viste! ¿Ves? Cuando se queda uno solo es cuando ya... ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! Aquí en la zona de nieve me gustaría dejar el vídeo. Me ha encantado cómo está. O sea... Y solo he usado este animal porque, como sabéis, como ahora ya sabéis, me encantan los ciervos. Y he querido disfrutar al máximo del ciervo en este vídeo. En próximos vídeos probaremos más cosas de este juego que van a traer muchas, muchas, muchas cosas. Va a ser un juego precioso que ya lo es. Pero esto no es nada para lo que va a ser. Así que... Respetame, por lo menos, para que me despida. Muy bien. Así me gusta. Vale. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y así, ya sabéis, dadle a like, suscribiros para más. Y traeremos muchas más cosas en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!